A la FARC decirle quiero, a la FARC decirle quiero, en esta tierra que es santa, dejen las armas en el suelo y levanten banderas blancas. Yo les pido paso a paso a todo el que está presente, yo quiero escuchar un aplauso para nuestro presidente. Reconozco su labor, reconozco su labor porque son personas buenas pero el mejor gobernador es este del Magdalena.